BTV Noticias habló con la embajadora de Israel aquí en nuestro país. Dijo tras este ataque que Irán se sacó la máscara y mostró al mundo que es el que está detrás de Hezbollah. Irán está detrás de Hamas, Irán está detrás de los khutis en Yemen, Irán está detrás de las militias de Yemen y en Irak y en Siria. Irán está detrás de todas estas organizaciones terroristas, ayudando a ellos, financiando a ellos. Y hoy, Irán se sacó la máscara y mostró al mundo que es el que está detrás de todas ellas, que sus conexiones a estas organizaciones terroristas son muy claras. Y nosotros vemos esto como una situación muy grave, esta escalación que Irán decidió tomar. Esto causó una situación de estabilización para la región del Oeste y más de eso. Irán debe estar tomando responsabilidad por sus actividades. Los guardas revolucionarios de Irán deben ser declaradas una organización terrorista. Como Hezbollah y Hamas deberían ser declaradas terroristas. La comunidad internacional debe poner sanción contra Irán en order de poner presión en ella. Y evitar que esas actividades se sucedan de nuevo. No sé si hubiera un contacto específico entre los Uruguayes y la embassía en Tel Aviv. Pero puedo decirles que, mirando el mapa de los lugares que los israelíes que vivían en Israel y los civiles, todos, incluso los turistas que estaban en Israel hoy, que tuvieron que ir a las escuelas y gastar tiempo en escuelas, un largo tiempo en escuelas. Era casi toda la población de Israel. Casi todos en Israel hoy tuvieron que ir a la escuelas y escuelas de los misiles de Irán. Así que, por supuesto, los Uruguayes que están en Israel tuvieron que hacer lo mismo. Esto no hay duda, incluyendo los miembros de la embassía de Uruguay en Tel Aviv. Quiero decirle gracias por la atención que Uruguay le da a lo que está sucediendo en Israel y en el Middle East. Esta es una situación muy preocupante. El terrorismo está enfrentando todos nosotros. Y los links entre el terrorismo y el dinero de la embassía de drogas, que ocupan mucho las pensamientos y las preocupaciones de aquí en Latinoamérica, están todos conectados. Y vemos la presencia de Hezbollah y de Irán aquí en este continente. Y lo que vemos, el peligro que vemos de Irán hoy, podemos esperar que llegue a Latinoamérica mañana. Así que, por eso, estamos todos luchando contra el mismo enemigo. Y estoy feliz de ver que Uruguay se está en Israel contra el terrorismo. La palabra de la embajadora de Israel aquí en nuestro país.